Proximus es una tecnología que permite a las grandes cadenas de distribución entender el comportamiento de sus clientes cuando entran dentro de las tiendas físicas. Instalamos unos pequeños chips en los carros y las cestas de la tienda y a partir de ese momento nuestros clientes pueden consultar la información a través de una página web. Proximus analiza más de 30 parámetros sobre el comportamiento de los clientes, por ejemplo, mapas de calor, mapas de flujos, tiempos medios en cada sección o pasillo de la tienda. La clave de Proximus es instalar unos pequeños chips de bluetooth de baja energía en los carros y las cestas que tienen una duración de la pila de más de cuatro años. La herramienta está pensada para grandes superficies y cadenas de distribución como supermercados, hipermercados y específicamente para los departamentos de inteligencia y de marketing que son las personas encargadas de entender qué es lo que está ocurriendo con sus clientes dentro de la tienda. Por ejemplo podemos averiguar cuál es la duración media de una ruta dentro de una tienda y este dato, este factor puede ser muy importante para entender si la distribución de la tienda es correcta o hay que cambiarla. Una de las claves de Proximus es que el sistema funciona en tiempo real y qué significa que analizamos en cada instante cuáles son las necesidades y comportamientos de la gente de la tienda y por lo tanto le podemos ofrecer promociones específicas para ellos. Toda la información que genera Proximus se almacena en una página web a la cual cada usuario puede acceder y puede encontrar desde los mapas de calor, los mapas de flujo e información muy específica sobre cada una de las secciones de la tienda. A día de hoy conocemos muy poco sobre lo que hacen todas las personas que entran dentro de una gran superficie. Con este tipo de tecnologías podremos entender un poquito más qué es lo que necesita cada uno de los clientes y por lo tanto llegar a mejores promociones y a una mejor experiencia dentro de la compra. El hecho de pertenecer al parque científico de la Universidad Carlos III de Madrid nos permite estar en un entorno con otras empresas que tienen problemas y retos similares a los nuestros y contar con un equipo de profesionales que nos ayudan no solamente en la parte de la empresa sino también la parte tecnológica o en la parte de marketing o de negociación.